La semana pasada le presentamos los videos que difundió el portal Latinus en el que se muestra el hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, en ese entonces, 2015, operador del gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco. Hoy circuló esta fotografía en la que aparecen de nuevo Pío López Obrador y David León, acompañados, entre otros, del hoy senador de Morena Eduardo Ramírez, quien también, como León, fue funcionario en el gobierno de Manuel Velasco. En ese entonces se desempeñaba como secretario de gobierno. El senador Ramírez se deslindó prácticamente de inmediato, asegurando que él jamás entregó dinero del gobierno a ningún movimiento político. Primero, yo no tengo vela en ese momento. Segundo, fue una foto tomada cuando era secretario de gobierno, fue la fundación de Morena en el estado de Chiapas. Secretario de gobierno, siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas. Se lo pregunto con respeto, nunca usted dio dinero. Jamás, jamás. Jamás estamos en paz. Bueno, mientras tanto... Bueno, mientras tanto...